El programa Atención a la Familia CAIF tiene lugar a esta hora el proceso de inscripción del proyecto y planes del programa Encuentros con mi Gente, programa bandera de la Gobernación de Santander. Básicamente lo que estamos haciendo es un proceso de inscripción de aquellas personas que tienen proyectos productivos ya adelantados o en su efecto aquellos que tienen articulación con la parte cultural. A todos ellos que se han venido a prescribir van a participar dentro del proceso de selección de aquellas unidades productivas que van a ser fortalecidas. Recuerden que este tipo de fortalecimiento va entre los 2 y los 12 millones de pesos y que es una alternativa para la superación de la pobreza extrema que establece directamente el gobierno departamental. Habitantes especialmente la Comuna 3 participan de esta convocatoria. Bastante nutrida, como siempre Barrancarmeja en ese sentido se luce porque particularmente la gente que se convoca inmediatamente participa, sobre todo porque la gente considera que es una alternativa y una oportunidad para dejar de ser pobre y para satisfacer sus necesidades básicas insatisfechas. Entonces es decirle que hasta el momento ha sido muy buena la convocatoria y que en lo sucesivo esperamos contar con el apoyo de toda la ciudadanía de Barrancarmeja. El apoyo que brinda el gobierno departamental va entre los 2 y los 12 millones de pesos. Gracias.